Hola, mi nombre es Tatiana Olano, maquilladora profesional y hoy vengo a hablarles un poco sobre tendencias de maquillaje y les vengo a hablar sobre todo del color del año 2019 que es el Living Coral. A continuación les voy a mostrar en un tutorial paso a paso para que aprendan a hacer este tipo de maquillaje, además sepan cuál es el Living Coral y sepan cómo enfocarlo en cada parte del rostro de acuerdo a el gusto de cada una de ustedes. Empezamos teniendo ya el ojo previamente listo como lo vemos aquí, ya tenemos aplicado corrector de ojeras en todo el párpado superior y la ceja lista y vamos a colocar una sombra vainilla justo en el arco debajo de la ceja. Vamos a ser muy cuidadosas con esta sombra para no invadir otras zonas del párpado superior con este color. Siempre empezamos por ese tono porque ese tono es el que nos ayuda a crear como una limpieza en esa zona y que se vea impecable y no se invada de color el arco. Empezamos entonces en toques colocando un tono coral que es el tono del año. En este caso voy a preferir que busquen naranjas que tiren más a cálidos que fríos para que nos combinen bien con nosotras las mujeres colombianas por ser pigmentación amarilla y latina. Empezamos depositando el color. Miren que hasta el momento no estoy difuminando nada. Simplemente estoy depositando el color en todo el párpado móvil llevándolo a la profundidad de la cuenca que estoy en ella en este momento y le vamos a dar un efecto redondeado al ojo. De esta manera ya empezamos con la difuminación y miren que estamos hablando de un bloque de color, de un color compacto donde voy a tratar que ese color me quede lo más nítido posible. Luego de eso me voy ayudando de un pincel para difuminar y con este pincel voy a ir difuminando toda la cuenca para borrar el límite entre el vainilla y el naranja. Arriba me ayudo de una brochita para ir sacudiendo excesos y voy a empezar a aplicar el color Living Coral. Miren realmente este es el tono Living Coral. Voy a aplicar este tono en toda la línea inferior, aplicando un poco por dentro, pero sobre todo haciendo una línea gruesa en la parte externa. Este color va a combinar muy bien con todo tipo de mujer, desde la más blanca hasta la más morena y me va a ayudar a resaltar perfectamente el tema del color de los ojos, que es una como de las preguntas más frecuentes a la hora de maquillar. Sellamos con el mismo tono de arriba, que es un Living Coral un poco más cálido. Y además de sellar, vamos difuminándolo. Hasta ahí podríamos decir que puede ser una opción de maquillaje, donde podríamos dejarlo en esta intensidad de maquillaje hasta el momento, pero como nos gusta siempre hacerlo un poco más agresivo, más atrevido. Vamos a darle toques de luz y para esto, cada que siempre pensemos en luz, también hay que pensar algo de profundidad para que la luz tenga realmente un buen resultado. Voy a buscar un tono como un café cobrizo, siempre enfocándome a llevarlo a la gama del Living Coral y lo voy a dar profundidad al final de la cuenca y en el interior de la cuenca. De esta manera voy a volver y voy a proyectar el ojo mucho más expresivo a toda la zona central, que es la que le voy a colocar luz. Aquí apliqué un poco de corrector y el corrector me va a ayudar. Este es un truco que les traigo a las mujeres que les gustan los pigmentos y les gusta el brillo. El corrector va a hacer que el pigmento se vea mucho más luminoso, mucho más intenso y el tono del pigmento que voy a utilizar es un bronce que se asemeja mucho a la tendencia Living Coral, que es el color del 2019. Trato que la luz vaya muy enfocada a la parte central del ojo y en los laterales voy a tratar de llevarla difuminada tanto a la profundidad de la cuenca, al interior y a la parte externa. Mira arriba. Colocamos también un poco de brillo, creando un efecto de luminosidad a la parte central de la línea. Y vamos a dar un toque de luz con un champán a la parte interna del ojo. Esto va a ayudar que la sensación de profundidad ahí se vea un poco más ligera. Y el mismo tono, siempre recomiendo que el mismo tono con el que demos punto de luz interno sea el mismo tono que utilicemos para crear el punto de luz justo en la altura de la ceja. De esta manera evitamos cometer errores y jugamos muy bien con todos los puntos de luz que necesitamos. Ahora que hacemos, unificamos difuminación en ambos ojos, ya que los trabajamos por separado para crear simetría y crear uniformidad en la intensidad del tono. Como aquí estamos enfocando el living coral a todo el tema de ojos y estamos viendo que hicimos los ojos un poco cargados vamos a colocar un rubor que tenga algo de coral con brillo y hasta ahí podríamos hablar de tener una tendencia enfocada a ojos y a rubor. Si queremos colocar living coral en los labios el tema de color tendría que ser necesariamente un poco más discreto en ojos y me voy por un nude en los labios en este caso preferiblemente que este nude vaya en la gama de los duraznos para no perder como algo de continuidad a la hora de trabajar. De esta manera aquí les tengo la propuesta, miren. Bueno y aquí les tengo esta propuesta de un maquillaje con el color del 2019 que es el living coral, es una propuesta que realmente es súper fácil de hacer como ustedes lo vieron le vamos a agregar los puntos de luz de acuerdo a nuestra preferencia si no nos gustan los puntos de luz podemos dejarla como la parte inicial que les enseñé en el tutorial pero definitivamente es una propuesta que nos favorece mucho a todas las mujeres para el día la que no esté tan arriesgada en cuanto a colores en los ojos podríamos dejar cejas definidas, pobladas, muy lindas como se están usando ahorita pestañas abundantes 3D y dejar el living coral para la zona de los labios y el rubor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!